Todo lo logra una sonrisa, hasta las penas se suavizan Si sabes sonreír, es más hermoso vivir Y todo alrededor se te volverá mejor En la calle si sonríes, te irá todo dar Alvos, gordos, flacos, chaparros, todos te sonreirán Bomberos, policías, todos te saludarán Y hasta los motociclistas, con gusto te sonreirán ¿Y sabes por qué? Porque todo lo logra una sonrisa, hasta las penas se suavizan Si sabes sonreír, es más hermoso vivir Y todo alrededor se te volverá mejor Claro, Alberto Lozano, tienes toda la razón Vamos a sonreír, gracias Alberto por tus canciones Recuerden que tenemos un especial, muy especial Mañana a las 10 en punto de la mañana, aquí por 14.70 Tendremos el gusto de escuchar a Alberto Lozano Porque él nos regaló muchos programas hermosos El que les vamos a ofrecer fue una tertulia Que junto con Génaro Moreno le hicimos hace 15 años Cuando estaba cumpliendo 40 de trayectoria Y entonces Alberto vino y cantó Más que platicarnos su historia Nos cantó, y nos cantó, y nos cantó ¡Qué felices fuimos! Hace rato estaba hablando con Sarita Que fue su pareja por muchos años Con Sarita grabó cualquier cantidad de discos Y le preguntaba, bueno, ¿y qué pasó finalmente? ¿Lo cremaron o lo sepultaron? Que lo sepultaron Bueno, claro, allá en Oaxaca, ¿verdad? Este, la intención es que ahora Pues sí quieren hacerle un mausoleo Yo me quedo, me quedo de verdad con una sola idea En vida, hermano, en vida Cuando como hijo, como familiar cercano No le diste a tu papá Lo que más necesitaba Amor Compañía No dejarte abandonado en un asilo No irte a visitar Ahora, pues bueno Lo que quiero es hacerte un mausoleo ¿Saben qué? Yo no creo en esas cosas Yo creo en que Hay que darnos Hay que amar Hay que decir Te amo Me siento orgullosa de ti Mamá, papá Estar cerca Eso es Lo que realmente cuenta Pues lo otro ¿Qué, mi querido Jaime Alejo Castillo? Y mira, lo mantienes Lo mantienes como lo que él ha sido El alma musical de Alberto Lozano Aquí está Eso es todo Así es que, no sé Hay que ponerlo cuantas veces sea necesario Y recordarlo de esa manera Él vive con nosotros en este programa Exactamente Como vive Magodoy Como viven tantos amigos cercanos A los que en vida les dijimos Te amo, te reconozco Eres importante Eres un orgullo para México De México para el mundo Y es real Y así podemos mantener nosotros A todos nuestros seres queridos Que han volado Claro Que han volado en el cuerpo nada más Pero aquí los tenemos nosotros Han volado en el alma Bueno, su alma se fue donde tenía que ir Pero el cuerpo ya es la parte material Se transformó Eso No sabes en qué Pues en elementos químicos seguramente Pero este El alma está con nuestro propio espíritu Claro Y viven dentro de nosotros Esa es la dimensión bonita Y nuestra querida Ana María Rabaté Sí Decía En vida Hermano En vida Claro Ay Jaime Qué gusto me da verte Muchas gracias Oye ¿Es cierto que cambiaste de apellido? Me dijeron Ahora cómo me llamo Jaime Alejo Chapoy Qué barbaridad No me hagas reír ¿Cómo? Adoro a la Pati Chapoy Le mando un beso a la Pati Chapoy Y a todo el equipo de Ventaneando Porque los quiero muchísimo Ah, es por eso Pero creo que Jaime Alejo Castillo Ya quiere hacer lo suyo En el mundo del espectáculo Efectivamente Qué onda mi Jaime Pues mira, hacía tanto tiempo Que no me daba yo una vuelta Por Este Diferentes lugares Pero dos particularmente Este Le digo yo a Anita Oye Vamos a Bellas Artes ¿A qué? Le dije Pues a ver lo que a ti te gusta Anita baila muy bien Precioso Sí, baila muy bien Este De hecho Ella El folclor Es lo que se le da Nos fuimos a ver El ballet folclórico De Amalia Hernández Bravo Qué bueno Está precioso Hacía tanto tiempo Que no íbamos Este Y sucede que se ha convertido En algo así como Ah Esas leyendas Esos cuentos maravillosos Este Que tú y yo disfrutamos tanto Y aquí De manera Artística Y muy artística Casi perfecta Presentan A ese ritmo mexicano Esa cultura mexicana A ver Ah Qué lindo Qué lindo Es el ballet folclórico Entonces yo dije Bueno Pues deja darle una reporteadita Y se los voy a comentar A Yanet Y a todo su público Qué bonito Sí Porque sigue siendo Ese lugar A donde Los turistas No se lo pierden Sí Llegan Parte de su recorrido Es Bellas Artes Y el ballet folclórico Sí Van a la villa Después Y luego se van a Chapultepec Y allá comen Que ganó medalla de oro El parque del bosque Chapultepec Esta semana Sí Dijeron que era el Parque más bello del mundo Algo así En la ciudad Sí De verdad Yo estoy muy contenta Muy merecido Está en plena Se le va a hacer un cambio Y lo necesita Pero sigue siendo nuestro pulmón Y qué bonito Sí Y hay que recorrerlo En todas sus secciones Sí No solamente En la tradicional Hay que darse una subidita Para allá Por donde están los juegos Claro Y luego más arriba Por donde hay restaurantes Y hay otras cosas Exacto Oye pues Bellas Artes Es lo mismo Porque tiene sus Tiene sus lugares Bellas Artes Es para estarte un día Incluyendo el café Para que te quedes a comer Ahí el mejor chile en nogada Te llevas tu credencial Te cobran poco Bueno me la llevo Me la llevo yo La credencial de adulto mayor Anita no Porque le falta mucho Para tener una Pero bueno pues ahí Me colé diciendo Es que somos dos Y entonces Te hacen un descuentón Un descuentote Este Así como De mil y tantos pesos Que cuesta En luneta De abajo En preferente O en VIP Este Y te lo dejan En doscientos treinta Y tantos pesos Entonces bien vale la pena Darse una descolgada Y así A los estudiantes Y también a los Diría yo Niños A las familias Le hacen un buen descuento Como un cincuenta por ciento Bueno Pues llegamos Y nos sentamos Y empezamos a ver Aquel maravilloso ballet Con los matachines Tú sabes Fuerza 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 sí Este Y el baile Perfecto Exacto Medido Este Pero sabes Que yo me quedé Verdaderamente Baviando Con la danza del venado Así sigue siendo Con la danza del venado Hace poquito estaba yo Hablando de eso Porque conocí Y fui alumna De el maestro Mario Patiño Sí Que yo les hablo Del sesenta y tantos Era quien Hacía la danza del venado Con la Amalia Hernández Que Impresionante Pero siempre escogen A un gran bailarín Para hacer esos movimientos Esos brincos Indudablemente Espectacular Qué belleza Me permites Este Ocurre que a mí me gusta También escribir un poquito Yo sé que la radio No es para esto Pero este Me emocionó tanto Que escribí un poquito Sobre esto ¿Puedo? ¿Puedo? Por favor Bueno, mira Mira lo que escribí Siempre en estado de alerta Vigilante al segundo Atento Para escapar del peligro Así veo Al venado en libertad Nervioso Excitado Como tú dices Mirando Y olfateando Hacia todas partes Sobre sus pezuñas De puntitas Como una bailarina En zapatillas Esta descripción Es para Pues Contextualizar La danza del venado Ingresa el bailarín Al escenario Del palacio De bellas artes Y salta Con la agilidad Y la gracia De un ciervo libre Un espléndido Cuerpo joven Como A quien tú mencionaste Este Casi desnudo Nervioso Y tenso Corre En la imaginaria Selva De inesperados Peligros Brinca Casi 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 Vuela Luego Se inclina Y olfatea La tierra Para enseguida Levantar El cuerpo Impulsado Por un resorte Vital E instantáneo En una carrera Los impulsos Los impulsos internos Del derrumbe Final La danza Del venado Ejecutada Por un bailarín De poema Un danzante Que pinta Un cuadro Con sus giros Mágicos Que bonito Que bonito Te quedo A donde lo vas A publicar Pues en espejo De la calle Que bonito En facebook Ahí sigan A Jaime Alejo Castillo Que lindo Que después De que un espectáculo Te deja Así Sorprendido Babeando Como dijo Muy bien A la salida Hay vasitos Para la baba Con figurita Del venado Porque unos De veras Dice Como un bailarín Cuantas horas Y horas Y horas De estudio Para llegar A esos Porque de veras Que cada músculo Del cuerpo De este bailarín Se mueve Bueno Que cosa más bella Vayan a Bellas Artes Que viva el ballet Folclórico De Amalia Hernández Orgullosamente mexicano Orgullosamente Vámonos al corte Regresamos Como no me llevaste Te hubiera invitado Ahí con Luis Bello A quedarnos a comer Allí En el café De Bellas Artes Que además Es bellísimo Que lugar Que lugar Ves como es México de bonito Te gustaría Hacer un comentario O consultar A nuestros especialistas Llámanos 5551 663405 Y 800800 1470 Qué manera de mover Los pies Matachines Los matachines Verdaderamente hermoso Jaime Alejo Castillo Fue a Bellas Artes Se volvió a enamorar Del espectáculo Que ofrece El Ballet Folclórico De México De Amalia Hernández Este nombre de Amalia Que queda escrito Con letras de oro En todos los libros Que tienen que ver Con la cultura De nuestro país Y ahí está El ballet Que se presenta Varias veces a la semana Tengo entendido Se presenta Los miércoles Los sábados Y los domingos Me acerco Este Repito No Miércoles Sábados Y domingos El Ballet Folclórico En Bellas Artes Dos veces cada día Este Y bueno Pues no Dejen de ir Y llévense su Imaginen Tú bailaste ¿No? Yo pues es que Yo estaba en el ballet De Mario Patiño Y Juan Muñoz Que eran De los principales Bailarines De Amalia Hernández Y era como Como el ballet El ballet mexica Era como Un apéndice Bailaste con los buenos Entonces Bueno No sabes Lo que fueron Esos años Sí Sí me encanta Y hacíamos Las estampas Jarochas Y las Tamaulipecas Y bueno Recorríamos la república En música Y con Y tengo Tengo entendido Que se necesita O están Sometidos Y sometidas A una disciplina Muy estricta Para poder Sacar adelante Esos maravillosos Cuadros Y esos bailes Que ejecutan En estos días Es que son perfectos Bueno Seguramente Tú los viviste Esta disciplina Anita Mi esposa Estuvo también Este Con un maestro Ahí en Zacatecas Un maestro Egresado De ahí Del Del ballet folclórico Este Y Por ese tiempo Bueno Empezaba El noviazgo Y esas cosas Y va para acá Y pues yo Aventado Como que Como soy Le dije Oye pues vamos A casarnos Entonces Ella anunció Que se iba a casar Y le dijo El maestro No te cases Anita No te cases En un año Yo Te juro Que vas a ser Una maestra De Amalia De Amalia De Amalia Hernández Anita Y Anita Se casó Anita Déjame Déjame tocarle la puerta Anita Anita Una pregunta Perdón que me meta ¿Te arrepentiste? No verdad Sigue feliz Casada Con su marido Precioso Jaime Lejo Castillo Bien Anita Hiciste lo que tenías que hacer En su momento Y después Hiciste familia hermosa Con Jaime Con unos hijos hermosos Con unos nietos Dijísimos Bien por esa decisión Mi Anita Linda Jaime Bravo Chiquita Bravo Eso Qué lindos Bueno Pues un saludo afectuoso Para todos estos Extraordinarios artistas Que ondean La bandera cultural De México Por todo el mundo Bueno pues no solamente Me fui ahí Fui también A otra leyenda Cuenta Y esta otra leyenda Es nada más Ni nada menos Que Ignacio López Tarso Y me llamó mucho la atención Janet Que está En una obra Que pareciera una despedida Con su hijo Con su hijo No has ido a verlo ¿Verdad? Mira Aquí te traje una invitación Muchas gracias Bueno no sé si es una invitación Pero es esto Mira Aquí lo vamos a poner Incluso al público Una vida Una vida en el teatro López Tarso Cumple Noventa y cuatro años Prácticamente Noventa y cinco En diciembre de dos mil veinte Y yo fui Debo confesarlo Con un poco de morbo Porque yo dije A los noventa y cuatro años López Tarso Va a presentar Una obra De pues Un extraordinario Este autor David Mamet Si Esta Una vida en el teatro Y además con su hijo Había actuado En unas dos o tres ocasiones Anteriores Con su hijo Pero no los dos No uno Al lado del otro Esta es la primera vez Que lo hacen Pues nos sentamos Casi en la tercera fila Muy en un buen lugar Para verlo Para verlo bien Este Y empecé a ver A un personaje Con una actitud Impactante Noventa y cuatro años De edad Este Caminando Con cierta dificultad Porque pues a los noventa y cuatro años De edad Así nos sucede Creo que a todo mundo Pero no crees Que mucha dificultad Lo acabo de ver En el estreno de Van Gogh Y Que fue uno de los invitados Nada hombre Pero bien Derechito Tomándose fotos Con todo el público Eso sí Y con una claridad De pensamiento Sí Sorprendente Le tomé una foto Ahí son buenos amigos Jesús y don Ignacio Y le tomé una foto A los dos Y dije no puedo evitarlo Los quiero mucho Y don Ignacio Con una memoria Porque además lo ve Y le dice Licenciado Hernández Como es Pero así A todo mundo Lo saludo por su nombre Fíjate nada más Lo adoro Qué tipazo Sí Hay que ver Qué tipazo Yo recordaba Esta mañana Antes de venir Contigo A Emma Godoy Que tenía Un extraordinario grupo Que llamó Pro dignificación De la vejez Ahí nació todo el INSE Son las bases del INAPA De todos De todos estos acontecimientos Bueno Pues Si hay un personaje En el teatro Con este Con esta actitud Digna Con esta claridad De vivir Con este aplomo Frente a la vida Es Ignacio López Tarso Y seguramente Habrá muchos personajes Hombres y mujeres Mujeres y hombres En nuestro Medio Regularmente Decimos Cuando alguien Cumple Por allá De los 85 90 Qué barbaridad Qué vida Y vemos El deterioro Que sufren Una gran cantidad De personajes Pero Estos Como López Tarso Nos enseñan A nosotros Hay que verlos Hay que Entender Que la vida Sigue A cualquier edad Siempre que uno Tenga algo Que hacer Siempre que haya Un proyecto Por delante Siempre que se Renueve Día con día Y López Tarso Es eso Claro Él ha tomado La decisión Y está en cartelera Todo el tiempo Ha tenido dos obras Al mismo tiempo Hace muy poquito En el San Jerónimo Dices ¿Cómo? Pues ahí estaba Con las dos obras No falta El teatro Es su disciplina Es su pasión Y el público Lo adora Vayan a ver esta obra Empieza Es un Camerino Y en el Camerino Se encuentra Un actor consagrado Y uno que Bueno pues Ahí va Empieza Es la esencia De la obra Y el actor consagrado Le presta Su Camerino Pues para que Se sienta Yo creo que Cobijadito Por él ¿No? El diálogo Los parlamentos Llevan una rapidez Que te sorprende Yo digo ¿Cómo? ¿Estará inventando? López Tarso No nada Los parlamentos Casi se enciman Uno sobre otro Y Casi digo No se enciman Casi El timing Que tiene El tiempo Que maneja López Tarso Es como Este La mujer actual Que tiene un tiempo Verdaderamente Fuera de serie También Casi casi Como López Tarso Pero es que Ese es el ritmo Para mantener a la gente Como la tiene O sea Conoce el oficio Conoce el oficio Y además La adicción Que tiene Ocurre que Este personaje Desde niño Empezó a Pues a emocionarse Con el teatro Cuenta por allá Que tenía Ocho o nueve años De edad Y en Guadalajara Un día su papá Lo llevaron a una carpa Y vio una obra Y vio como Se apagaban las luces Y como se abría Este El escenario Y se metió En la obra Y ahí estuvo Embebido Hasta que terminó Ahí nació su vocación Él lo confiesa Ahí nació su vocación Ocho o nueve años De edad Y de entonces Para acá Setenta y un años En los escenarios No solamente En los teatros En la televisión En el cine Te acuerdas de Macario Oh bueno Que película Sigue siendo Todo un documento Cinematórico Por allá de los sesenta Algo así Por el estilo Y verdaderamente Fue sorprendente Ver a este personaje Que prácticamente Representaba a la muerte Así es Sí A la muerte Qué barbaridad Qué actuación De López Taro Sabes Otra película Que a mí también Me sorprendió mucho Fue El hombre de papel Claro Qué barba Sí Cuando se encuentra Un billete De diez mil pesos ¿Cómo? Y era él Un recogedor de basura Sí El hombre de papel Y algo que llevo En el corazón Y que no dejaré De ver su película Por eso La vida inútil De Pito Pérez Sí Qué favor le debo al sol Por haberme calentado Qué lindo Qué extraordinario Yo creo que Nacho López Tarso Es el actor Me atrevo yo a decirlo Que tiene más intervenciones Como actor en televisión No sé 50 o 60 Participaciones Yo recuerdo Esa extraordinaria Participación De él En ¿Cómo se llamó Esta serie? Ahora aquí Por aquí la tengo En televisión Se llamó Senda de Gloria Ay Senda de Gloria Claro Las históricas De Televisa Y otra que nos Que nos Conmovió Y nos Exaltó Y nos hizo Llorar Sí Los El Derecho De Nacer El Derecho De Nacer Entre tantas Y tantas Otras Y sabes Que algo Que yo le admiro Mucho Es Sus discos Grabados ¿Te acuerdas? Cuando los corridos Los corridos Y qué manera De decirlos Yo creo que era Como una especie De escenificación Sí Tú te lo imaginas Tú ves todo En la voz De Nacho López Tarso La muerte De Emiliano Zapata El caballo Prieto Azabache ¿No? Este Entre los discos Qué bien Todo Qué bien dicho Qué bien producidos Esos discos Se quedaron para siempre ¿Sabes qué? Extraño mucho No haber asistido A sus Actuaciones De teatro clásico Creo que Fue una de sus pasiones Yo no sé Si vuelva A representar Al Rey Lear Por ejemplo A Macbeth El sueño De una noche De verano No lo sé Pero de que lo hizo Lo hizo maravilloso En esta ocasión Agarra pequeños Pequeñas partecitas De esto El actor Y va representando Con su hijo Este De manera extraordinaria No se la pierdan Teatro San Jerónimo No se la pierdan Allá está Una vida En el teatro Oye Fíjate que esto Del espectáculo Te sale muy bien Jaime Lo que más me gusta Es que vas Tú sí vas Y puedes hacer Una reseña No nada más Porque te mandaron Hay una ficha técnica Y sueltas la información No Tú eres un periodista De verdad Gracias amiga mía Espejo de la calle En Facebook Espejo de la calle Visítenlo Vale la pena Van a ver allí La danza del venado Vale el gusto De leer De estar cerca de ti Jaime Alejo Castillo Hasta la próxima En 15 días Dios mediante Mira y te dejo La foto de Don Nacho Con Jesús Para que la veas Me voy al corte Regresamos Esto es La Mujer Actual 1029 Este próximo domingo En el programa La Mujer Actual Margarita Chávez Margarita Naturalmente Vidal Schmil Con el tema Regreso a Clases El doctor Miranda Nava Y un tema Relacionado Con la medicina Bioregenerativa Mi grafóloga De cabecera Marifer Centeno Con Arreda Tu Vida Con Grafología Mi nuevo libro Eso Los esperamos Por Telefórmula Recuerda que Todos los domingos Tienes una cita Con Janet Arceo Y La Mujer Actual A las 12 del día Por Telefórmula Canal 121 De Easy 157 De Sky 354 De Dish Y 161 De Total Play Te esperamos Camino Real de Colima Dicen que yo no lo sé Camino Real de Colima Dicen que yo no lo sé En compañía de mi chata De Bodillal Andaré En compañía de mi chata De Bodillal Andaré Camino Real de Colima Seguimos disfrutando de nuestra hermosa República Mexicana Y ahora nos vamos a Colima Que gusto me da Porque ahora No saben Estos minutos de despedida De Jaime Alejo Castillo Cuando conoció al profesor Teodoro Palomino Mi siguiente colaborador estelar En La Mujer Actual Gracias Gerente general de la Sociedad de Producción Rural Bernatú Verde y Natural Y que siempre lo presento como lo que es Un hombre de la cultura Entonces lo pongo frente A Jaime Alejo Castillo Que es un gran periodista Y humanista No saben En esos minutitos Todo lo que oí Todo lo que aprendí Todo lo que disfruté Ese encuentro Teodoro Palomino Bienvenido a La Mujer Actual ¿Cómo estás? Muchas gracias Janet Muy bien, muy bien Muy contento Te aplaudo Porque ha sido una semana plena Gracias a Dios Ha sido una semana de mucho trabajo Ha sido una semana de muchos éxitos Y yo creo que eso es lo que siempre Estamos deseándole a todos los radioescuchas De este programa tan maravilloso Como es el tuyo Janet Y ahora estamos llegando al final De la semana laboralmente hablando Digo los que trabajan Semana Iglesia Yo no Ni Carmelina tampoco Mañana nos vamos a Cuernavaca A grabarle las secciones de domingo A Margarita Chávez Mi Margarita naturalmente Así que emprendemos el camino A Morelos Tempranito Mi Carmelina y yo Muy bien Y empezamos a grabar por ahí De las diez, diez y media Terminamos por ahí De las tres, tres y media de la tarde Muy a gusto Muy Eso Es que ese es nuestro trabajo Es una bendición de Dios Pues aunque sea Después de la comida Aunque sea Déjame a ver si Carmelina quiere Porque luego empieza con que no Ya me tengo que ir Que me están esperando Ya sabes como es Oye ya viste que tengo aquí Sí unos lindísimos Marranitos Marranitos Decorados Alcancías Pues sí, fíjate Ya sabes lo que le dijo La marranita a su mamá Pero la de verdad Oink, oink Están muy lindos Ya cuando se convierte en esta Le dijo a su mamá Extraordinariamente Imagínate esta marranita Que le dice a su mamá Pero, pero, pero De las de carnita, eh Le dice Oye mamá ¿Por qué yo tengo esta Rajadita? Pero pues ve para abajo Para donde está su colita Le dice Es que si la tuvieras en el lomo Serías alcancía Pero no en este caso Era una de carne y hueso Pero mira Estas sí son alcancías Mira qué bonitas están Es que ya estamos juntando Para la Navidad Ah, muy bien No, no Es maravilloso Es que si tú observas El espíritu navideño Empieza Desde agosto Desde agosto A ver Para que se vean el marrano No hombre Te voy a platicar Que ayer Me dejaron Pero mira La gente que sabe de decoración Mira las marranitas Decoradas en lila Lindísimas Y esta hojita lila Esos ojos tan divinos Y dice Hola Janet Tengo tiempo Escuchando tu programa Ahora con las redes sociales Es más fácil En mis tiempos libres Pinto cerámica Y esta cochinita La pinté con mucho cariño Para ti Lo anterior En agradecimiento Por algunas cortesías Que gané en tu programa Eres una gran mujer Postdata Si necesitas una cápsula Clara la vista Y se enchina el cabello Decía él Cuando anunciaba sus productos Aquí en el Club del Hogar Fíjate nomás Qué bonito Qué hermoso Es precioso Bueno Pues eso pasa Si consume los productos Y consume los productos Que vienen desde Colima Vernatu Verde y natural Verde y natural O sea nosotros Tenemos una empresa Que es una sociedad De producción rural Que estamos produciendo Sal de mar Flor de sal Pulpa de tamarindo Aceite de coco Todo esto Lo estamos haciendo En Colima Recuerden ustedes Que en las zonas costeras Pero particularmente En nuestro maravilloso estado Existe la laguna de Cuyutlán Que es una laguna muy grande Que tiene Tres conexiones con el mar Esto le da una vida Maravillosa Entonces nosotros Tenemos ahí directamente No solamente los escurrimientos Ahora por las lluvias Sino que tenemos La entrada En la subida Y bajada de las mareas La entrada del mar A la laguna de Cuyutlán Lo cual nos permite Que nosotros Empecemos a producir Por ahí Por Trabajamos ya los espacios Para iniciar La zafra de la sal Empezamos por ahí En diciembre A más tardar en enero Porque a partir De que viene La etapa De la prolongación De la canícula Es o sea Esta sequía Que se da De manera natural Y el levantamiento Del calor Como en esos Climas tropicales Es que nosotros Se van Haciendo Playones Alrededor De la laguna Y ahí Es donde Se produce La sal De mar Y la flor De sal Recuerden Ustedes Que consumir Productos naturales Nos mejora Nuestra calidad De vida Y que la flor De sal Aparte De que la demanda Mucho El mercado Gourmet Los chefs Son Extraordinarios Consumidores De flor De sal También La flor De sal Debiéramos Consumirla Todos Porque al Tener bajo El sodio Nos permite Que nosotros Podamos Tener una mejor Calidad de vida Y a todos Aquellos Que les Prohíben El consumo De la sal Que al final De cuentas Lo que le están Prohibiendo Es el alto Contenido De sodio Que tiene La sal De mina Por los Miles de años Que está ahí Concentrada Nosotros Tenemos la flor De sal Que pueden Consumirla Diabéticos Hipertensos Personas Con padecimientos Renales Personas Con edema O sea Las personas Con edema Son los que Se hinchan Porque retienen Líquidos Y esta parte Pueden hacerlo Y pueden Consumir La flor De sal Sin ninguna Restricción A todos Aquellos Que les Prohíban El consumo De la misma Esto nos Da una mejor Calidad de vida Claro Y en la A medida En que Hemos ido Avanzando Hemos preparado También Flor de sal Con especias Deliciosa Para acompañar Tus carnes Pimienta Limón Tenemos También Pimienta Negra Pimienta Blanca Tenemos Ahí una Combinación De especias Italianas Que nos Permiten Enplatar Las ensaladas Las pastas Esto Como una Una forma De estar Contribuyendo A que Mejoremos Nuestra calidad De vida Los productos Vernatu Verde y Natural Pídelos Así Están a la Venta Por supuesto En su Casa Matriz Que es Manuel María Contreras Número 13 Colonia San Rafael Allí Se envasa Y allí Se ofrece A la Venta Esta Variedad De productos De productos De colima Vernatu Verde y Natural Pero también Si vas por ahí Por super Mayoriona Turista Está a la Venta Vernatu Con toda Su variedad Igual que En los Puntos de Venta Margarita Naturalmente En la Manzana Aquí en Coyoacán A donde Nos vas a Llevar a pasear Al rato Nos vamos A Coyoacán Hoy A dar Un recorrido Por este Hermoso Este Yo digo Es como provincia La verdad Aquí en La Ciudad De México Que bonito Conserva Su sabor Este La manzana En Coyoacán El pan Nuestro De cada Día En Tepoztlán La ruta Del queso En Coautitlán Iscali Y si en La tienda Que tú Acostumbras Esa tienda Gourmet A la que Tú Acostumbras Ir No tienen Los productos Vernatu Pídelos Para que Entonces Se comuniquen Al Cinco 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 Veintiséis Noventa Y nueve Veintiséis Y les hurtan Cinco 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 Veintiséis Noventa Y nueve Veintiséis O al Cinco 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 Veintinueve Ochenta Y cuatro Ochenta Y seis Cinco 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 Veintinueve Ochenta Y cuatro Ochenta Y seis Me trajeron De Tabasco Hace unos días Sí Me dieron unas mujeres Tabasqueñas Encantadoras Hablarme de un evento Que van a tener Y me dejaron Una latita Con unos Plátanos gourmet Ya vienen Ya sabes Rebanaditos Los puse En el plato Dije a ver Que pasa Por supuesto Puse al lado La salsa cuaco No hombre Ya me imagino Probaron el primer Platanito Solito Y dijeron Ay que rico Y les dije Ahora Pasa ese platanito Por la salsa cuaco Todos No hubo una sola persona Que en ese momento Me dijera Donde consigo La salsa cuaco Que delicia De salsa Y yo se la pongo A los huevitos Estrellados Al arrocito A los frijoles En taco En tostada En galleta La salsa cuaco En una cerveza A las papas A las papas A las verduras En julianas Salsa cuaco Que tiene chiles de calidad Perfectamente Y además Es una salsa de tamarindo Salsa cuaco Que receta Que ha tenido Un éxito Extraordinario Porque yo les digo Que equilibrio Es un equilibrio Que además Nos causa adicción Absolutamente Es mi adicción Me confieso Adicta a la salsa cuaco Y a todos los productos Bernat Tu verde y natural Y este De veras profesor Yo quiero invitar al público A que se acerque A donde los pueda conseguir Y si puede ir A Manuel María Contreras Número 13 Colonia San Rafael Ustedes abren De lunes a sábado De lunes a sábado De 9 de la mañana A 8 de la noche Me encanta Están ahí Y pueden llegar No solamente A disfrutarnos Y a llevarse Nuestros productos Sino también A consumir Un extraordinario Café orgánico Que traemos De Chiapas Y de Veracruz Esta parte Que nosotros decimos Tenemos que dar Un servicio Mucho mejor Mucho más completo Y además Traemos el café verde Y ahí lo tostamos Hacemos nuestra propia mezcla Para que quede Extraordinariamente En su punto Les invitamos A que puedan acudir Y estamos ahí Dispuestos A darles Como siempre En la cuestión De que son Radioescuchas De Yanet Arceo Y su gran programa Que Y de Teodoro Palomino No, no, no Por favor Qué dueto ¿Verdad? Y yo Estamos hoy Como hoy es viernes Y siempre A veces venimos A media semana Sí Hoy yo quiero decirles Bueno, como vinimos En viernes Espérame Déjame ir al corte comercial Viene una promoción Muy buena No te la pierdas En la mujer actual Enriquecemos tu tiempo Llámanos 5551-663405-800-1470 El profesor Teodoro Palomino Gerente General Gerente General de la Sociedad De Producción Rural Bernato Verde y Natural Está aquí en vivo En el programa De La Mujer Actual En este viernes Y si es cierto Siempre vienes A la mitad de la semana O en jueves Y lanzas una promoción Para todo el público De La Mujer Actual Que decide ir Allí a Manuel María Contreras Número 13 Colonia San Rafael Así es Para todos los que vayan Vamos a abrir Desde el día de hoy Hasta el próximo viernes Una oferta De darles el descuento Del 25% Porque es una parte Es una forma también De apoyar las economías Y de hacer que se genere No solamente calidad de vida Sino de que la gente llegue Y tenga acceso A estos productos Que son Productos saludables En todos nuestros productos Pero solamente Si acuden A nuestra Sede Que está en Manuel María Contreras Número 13 Toda vez que En los otros comercios Llevan sus propias políticas Y sus propias dinámicas ¿No? Sus precios Nosotros Les garantizamos Que les haremos Este descuento En la sal de mar La flor de sal El aceite de limón El aceite de coco Y la maravillosa Sal Salsa cuaco Hay gente que se lleva Por caja La salsa cuaco Y no solamente La salsa cuaco También Los otros productos Porque comparten Con su familia Lo bueno Lo bien hecho Y lo Tú das muy buenos precios Y los excelentes precios Porque ese es otro punto A tu favor Yo he visto Tu flor de sal Ya está más allá De nuestras fronteras Por supuesto La flor de sal Está vendiéndose Y la sal de mar La sal de mar también A ver Cómprenla en dólares A ver cómo les va No, no Van a encontrar ahí Unos precios Bueno Altísimos Pero qué bueno Que sea de esta De la mexicana Que sea Bernatum Verde y natural Oye profesor Allí mismo En Manuel María Contreras Contreras Número 13 Donde también De repente Tienes presentaciones Así es Eso es un lugar De cultura Por supuesto El profesor Todoro Palomino Tuvo la visión De dejar ahí En un espacio Muy bien puesto A un magnífico Fisioterapeuta Que llegó desde Cuba Desde Cuba Sí Y está solamente Ahí en Manuel María Contreras Solamente lo tenemos Ahí es el Fisioterapeuta cubano El doctor Carlos Un Nicolao Saludos doctor Me da gusto Saludarlo Que tiene Muchísimo trabajo Por eso Tendrán que llamar Para hacer cita Sí Porque viene gente Ya de varios estados Yo he visto por ahí Gente de Veracruz De Puebla Del estado de México De Guerrero De Michoacán Y más ahora en vacaciones Y más ahora Sí Y bueno Él está Atiende Parálisis facial Atiende parálisis cerebral Con niños Atiende también Ciática Columna vertebral Cervicales Tiene una técnica Buenísima Y es un Fisioterapeuta Con una gran Capacidad profesional Que vamos Yo les he dicho Los testimonios En términos de Gente que llega Que no puede Caminar Que yo le he visto Que sale caminando Gente que llega Con bastón Y sale sin bastón O sea esta parte Es que tiene muy buena técnica Es una parte Que a nosotros Nos llena de satisfacción Porque además El profesionalismo Y la gran calidad humana Que se requiere Para transmitir Esta parte De las terapias Son algo Que yo reconozco En el doctor Carlos Pero aparte No es carísimo Y no es caro Porque hay gente Que dice Uy Dios mío A ver si me alcanza Habla y pregunta Por supuesto 555526 9926 Además Tiene un trato Muy lindo Es verdaderamente Espléndido En su trato 555526 9926 Y 5555 29 84 86 Oye profesor Estamos a un pasito De Coyoacán Estamos en los límites En los límites Sí, claro Tocamos la delegación Coyoacán Llévanos de pasión Ahora alcaldía Alcaldía Sí, es cierto Estamos aquí A una cuadra Apenas Que es Río Churubusco Que es el límite Entre Coyoacán Y Benito Juárez Exactamente Y bueno Podemos hacer Un recorrido Primeramente En la historia Recuerden ustedes Que Coyoacán Era un pequeño pueblo Que lo utiliza Hernán Cortés Para hacer su villa Después de la caída Del México Tenochtitlán Que acaban de pasar El 498 Aniversario Apenas hace unos días El 13 El 13 de agosto De 1521 Toman Tlatelolco Hacen preso A Cuauhtémoc Y ahí se inicia Esta parte De la historia De la que somos parte Hernán Cortés Imagínense ustedes Aquello Que era El Templo Mayor Y Tlatelolco Donde había Cientos Miles y miles De muertos Que estaban Insepultos Aquello debe haber Olido Espantoso Peor que una morgue Y entonces Decide alejarse De la parte Del Templo Mayor Y se viene A Coyoacán Y ahí En Coyoacán Empieza A construirse Esta historia Porque algunos De los que venían Con él También Acuden Y levantan Sus casas En el centro De Coyoacán En lo que Hoy conocemos En esta calle Donde están Los grandes Centros culturales La Casa Rey Ceroles La parte Del Coyoacán Histórico Que todos recorremos Pero vamos Esta parte Empieza a darse Y empiezan A crearse Por este rumbo Huertos ¿Y sería coyote? Bueno Había coyotes Había Serpientes Había Una fauna Muy importante De toda esta parte Del centro Tlacuaches Y pejones Pero por lo de Coyoacán Y vamos Coyoacán Recuerden que El asunto En su origen Viene del Del término coyote ¿Sí? Y vamos Va a tomarlo Como el símbolo Como el símbolo Porque además Recuerden ustedes Es la parte Que había sido También Cubierta Por lava Volcánica De las montañas Del Del Chitle Que había hecho Erupción En la época Ancestral Y que va a generar Lo que todos hoy Conocemos como Los pedregales ¿Sí? Por eso Tanta lava Volcánica Y en En esa medida Había Una Despoblación O un despoblamiento Mejor En toda esta zona ¿No? Y la parte Central Que es esta Que conocemos Que se va a llenar De fincas De huertos De casas De descanso Que venir A Coyoacán Si tomamos En consideración La parte central De la Ciudad de México Era una Excursión ¿Sí? Y entonces Las casas Por eso además Esto que hoy Podemos disfrutar De que en la parte Central todavía De Coyoacán Vamos a encontrar Propiedades Con grandes Patios Con grandes Jardines Con grandes Espacios De convivencia En donde Estaban Necesariamente Los huertos Familiares ¿Sí? La gente La gente Venía a Coyoacán A disfrutar De los huertos Familiares Y se va a convertir Posteriormente En un proceso En el que va a tener El arraigo Porque hay una razón Entramos a Coyoacán Y Coyoacán Sigue conservando Ese aspecto Señorial Colonial Que los habitantes Lo van conservando Calles Empedradas Construcciones Construcciones Antiguas Bien Conservadas Luminarias Que van de acuerdo Con ese rumbo La vida En torno al mercado La vida Porque vamos Son las prácticas Que se van Que se van dando Sin embargo Diríamos que Coyoacán Se transforma En lo que hoy Conocemos A partir de un hecho El establecimiento En la parte sur Y el surgimiento En el siglo pasado De ciudad universitaria ¿Sí? O sea Ciudad universitaria Va a cambiar La forma Y va a transformar Todo el sur De la ciudad de México Que yo les digo Pero resulta Que si nosotros Hacemos un análisis Del De lo que conoce Del Distrito Federal El centro Del Distrito Federal Es Coyoacán ¿Sí? O sea Coyoacán está En el centro Del Distrito Federal Aunque Por antonomasia Nosotros decimos El centro En los poderes políticos ¿No? El centro El Zócalo Alrededor de todo ello Y entonces Coyoacán Va a tener Una migración De artistas Intelectuales Profesores Universitarios Que van a venir A ubicarse Para estar cerca De su centro de trabajo Que era Ciudad universitaria Por eso Cambia Cambia la composición Y vamos a encontrar En Coyoacán El resurgimiento De una vida cultural De la que hoy gozamos Claro Vamos a encontrar Que surgen Espacios Como la Casa Del Indio Fernández Que hoy podemos Visitarla Que es maravillosa Van a vivir en Coyoacán Van a vivir personajes Como Frida Kahlo Diego Rivera Van a vivir personajes Como el propio León Trotsky Que tenemos aquí Y Coyoacán Se va a convertir En una área En donde Encontramos Una vida También Vamos a decirlo Muy de barrio Muy de pueblo Muy bohemia Porque va a permitir Que su población Tenga Ese sentido De seguir Conservando Las tradiciones Y de estar ligados Directamente A la cultura Muy familiar Yo espero que así Siga siendo Ojalá Yo creo que Todos disfrutamos El venir a Coyoacán Y el poder gozar No solamente De caminar Por su parque Por sus plazas Comerte una nieve Tomar un café Ay sí Caminar Ir a comer al mercado Sí Sino también La posibilidad De acudir y visitar Estos grandes museos Preciosos Que tiene La fonoteca Está en Coyoacán También tenemos ahí El museo De artes populares Claro El museo De la acuarela La acuarela Aquí en Sí Y tenemos personajes Sosa Bueno esa calle Nomás la calle De Sosa Es preciosa Sí claro Sí Entonces tenemos además Otras expresiones Culturales De la cultura Callejera Que llegaron Y se quedaron En Coyoacán Y esta parte Por eso tenemos Que decir Vivir nuestra ciudad No es solamente El barrio En donde estemos Asentados Vivir nuestra ciudad Es recorrerla Bien dicho Gracias profesor Teodoro Palomino Por esta hermosa cápsula Que nos lleva A Coyoacán Se nos antoja Bueno pues Emprendamos el camino Por supuesto Se antoja Y también se antoja Ir a Manuel María Contreras Número 13 Colonia San Rafael El 25% De descuento En sus productos Ahí en Manuel María Contreras Número 13 5555269926 Y 5555298486 www.vernatu.com.mx Y en Facebook Bernatu Verde y Natural Hasta la próxima Profesor Muchas gracias Te queremos mucho Igualmente Yanet Arriba Colima En La Mujer Actual Te invitamos a mejorar Tus marcas día a día Comunícate con nosotros 5551-663405 Y 800-800-1470 Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy mañana siempre hace el fin Mi corazón estalla por tu amor Y tú que crees que esto es muy normal Acostumbrado Estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y dice Pacu Y dice Y tú te vas Ay, qué bonito Eh, vueltita El dueto esperado Para este viernes Paco y la Yanny Ay, es viernes Por fin es viernes Báilale Y dice Espera Ay, qué bonito Eh, eh Eso sí ya está medio Nos quedamos con Tavia Con la fiesta De Rafita Eh, eh, eh Oye, por cierto Este, al rato viene Rafael Perlín Ajá Ayer me lancé a comprar el TV Notas Ajá Porque me enteré que salió el reportaje de la boda de Rafa Ay, qué padre Y hay unas fotografías muy padres Hay unas fotos preciosas Bien Porque es una nota muy bonita Yo vi a Alex Pasos Allí el día de la boda Ah, mira, ok Que es un paparazzi extraordinario Ajá Mi querido Alex Le mando besos a Alejandro Pasos Y entonces, este Esta semana salió Si quieren saber más de la boda de Rafa Perlín Ahí van a ver muchos detalles Gaby preciosa Este, de veras Qué bonito Qué bonito estuvo todo Y pues los que no fueron invitados Podrán deleitarse la pupila Con estas hermosas fotos de Alex Pasos Este, salí en una foto Cuando estoy en la lectura Este, que me invitó Rafita a leer Que me costó mucho trabajo Porque tenía yo un nudo en la garganta Estoy emocionadísima Y luego otra En donde estoy con actores muy queridos Muy queridos de mi corazón Y que nos encontramos allí en el Pachangón Qué padre Así que no se lo pierdan Si quieren ver esos detallitos Que compren TV Notas Y no es anuncio Ayer fuiste a comprarme la verdad Sí, ayer Aquí a la esquina Dije a ver si todavía hay Sí, yo creo que ahí sí Es lo que más se vende Quién sabe Quién sabe Quiero enterarse siempre del chisme Amenaza con venir a la mujer actual La próxima semana Sergio Mayer Ay, qué padre Dijo yo con la Janice Ah, claro No, no puede fallar Así que aquí estará Oye, que alguien está en la línea telefónica Que dice que no quiere que sea dueto Que sea trío Que también está dispuesto a cantar con nosotros Y tú te vas Sí es cierto Luis G y G Está en la línea telefónica Luisito, ¿cantas bien? Yo no me voy, Janine Yo no me voy No, la que te estamos Escogimos esa porque es viernes Pero no le hacemos caso a la letra Nada más al ritmo No, el ritmo sí Yo tengo un problema con el baile, Janice Bueno, dos Dos problemas ¿Cuál? Mi pie izquierdo y mi pie derecho Básicamente De ahí en fuera La cabeza Los hombros Todo bien Pero los pies Los deditos bailan Los ojos también O sea, todo está en orden Fuera de ahí ¿Y cantando cómo andas? ¿Cómo andas? Pues lo intento ¿Sí? No tengo mala voz Lo puedo hacer ¿Seguro? Porque podemos hacer el trío entonces Súbele, súbele, Lalo Y dice Viene Vamos Luisito Luis Luis, ya pasó Ya pasó la frase, Luis Pero si yo estoy llevando el ritmo No, 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 que tú no eres para eso Tú vas a cantar Súbele, Lalo Súbele Venga Luis Y dice Un Por primera vez En la mujer actual Luis G y G Que ahora se lo van a pelear En todos lados Bueno, ya los contratos Para que vayas Y abras el show De Alejandro Fernández Y todo Tecnología también Luisito se va a rifar en esto Están llegando los contratos Yo voy a hacer tu repre transante ¿Está bien? Va, va, perfecto Me parece muy bien Qué bien Pero por primera vez cantando en la radio ¿Qué va? Qué bonita faceta, Luis La primera vez de muchas Así que prepárate Prepárate Exacto Exacto Dice exacto Podemos ir armando el viernes de karaoke Me parece muy bien Muy bien Que sea viernes de karaoke Pero el show Música de los ochenta Para la próxima semana Ya está Tomado Que así abriremos la sección Con música Es más Tú puedes escoger la rola Que nosotros no la sabemos Todas, ¿verdad Paco? Sí, por supuesto Venga ¿Qué nos trajiste hoy Mi Luis, querido? Oye Es un tema Que estoy titulando La nueva guerra fotográfica Yanel Porque está súper interesante Lo que está pasando Con el mundo de la fotografía Tanto en teléfonos móviles Como en cámaras formales En este momento El día de hoy La compañía Motorola Es una compañía clásica Icónica en el mundo De los teléfonos lunares Tanto por su innovación Como por el tiempo Que lleva en el mercado Esta marca Lanzó un nuevo teléfono Yanel Que se llama El Motorola One Vision Action Órale Básicamente Yanel Lo que estamos ofreciendo Con este teléfono Es un equipo Con una cámara Con muy buenos megapíxeles Son como Trece y diecisiete megapíxeles Pero con un ángulo De visión De ciento diecisiete grados Esto Yanel Para que nos quede Un poquito mucho más claro Nos permitiría cubrir El ángulo de visión Que tenemos Los humanos De una manera Mucho más amplia Poder ver Muchos más detalles Y sobre todo La parte importante Ser equiparable Esta cámara Con lo que sería Una de estas cámaras De acción Que se han vuelto Tan populares En los últimos años El punto con todo esto Es que además Cuenta con un sistema Muy bueno De estabilización Un sistema De inteligencia artificial Que no sé Por ejemplo Tú estás tratando De sacar La típica foto De comida Entonces el teléfono Te va a decir Oye Yanel Fíjate que Estoy detectando Que son tus chilaquiles Del sábado Si ponemos El modo comida El modo Para que se vean Mucho más tarde La salsa El queso Todo este rollo Bueno no Yo quiero que quede Con esa luz natural O no Si vamos con el efecto Que me estás decidiendo Es decir Ya no es que de pronto Con estos efectos De inteligencia artificial Se cambiaba todo Y tú dices No yo no quiero el cambio Quiero como se ve En ese momento Acá no Acá detecta Que está En un ambiente En un espacio Te sugiere Y tú Tomas la decisión Si aceptas La sugerencia O no Oye esto es increíble Eso está bien padre Padrísimo Está bien bien padre Hay algo que me llama La atención Yanel Y es que Tú puedes Grabar con tu teléfono Tomándolo En modo vertical Pero realizando La grabación En un formato Horizontal No Esto puede parecer Un poco tonto O un poco raro Pero normalmente Nos acostumbramos A tomar el teléfono Sí en vertical Sí Y que se sacaran Los videos verticales Sí Esto incluso generó Esta nueva tendencia De los videos verticales Sí Que podíamos Ver en plataformas Como Snapchat Instagram Etcétera Pero lo que me llamó La atención Con esto Yanel Es que me recordó A esas viejas cámaras De la marca Flip Que eran En el 2013 Todavía Eran muy populares Y que incluso Se volvieron Un estándar Que marcas Como Samsung Como incluso Kodak Y Mizaru Este tipo De teléfono Que te estoy diciendo Yanel Va a tener Un precio De mercado No superior A los 8 mil pesos No me digas O sea Por eso Me interesa tanto Llamarlo así La nueva guerra Claro Porque con esto Las compañías Como esta Que mencioné Motorola Sí Va a buscar Colocarse En el gusto De un mercado Joven Claro Y por otro lado Va a poner la vara Muy alta Para todas aquellas marcas Que estén buscando Seguir innovando En la parte De fotografía Buenísima nota Que nos trajo Luis G.I.G. Magnífico Periodista en tecnología Esta guerra fotográfica Está todo lo que da Y son teléfonos Son teléfonos Que traen cámara Completamente Ahora por ejemplo Otras compañías Compañías japonesas Ahora están sacando Cámaras Son cámaras Que les dejamos De comprar Las point of shoot Que eran de bolsillo Pero ahora Existen más Con características Más profesionales Que podría volver De la segunda cámara De un profesional Pero La verdad Es que A precios Y con características Mucho más pensadas Para aquel fanático Ya más formal De la fotografía Esto la verdad Es un tema De vines y directes En cuanto a características Y obviamente En cuanto a precios Que padre ¿Me puedes repetir La marca? Lo dijiste al principio Para aquellos que no lo escucharon ¿No lo puedes decir? Claro que sí La marca es Motorola El equipo es el Motorola One Vision Action Salió el día de hoy Hace algunas horas Salió de mercado Y ya traemos la nota Aquí contigo Como siempre Luis G&G Con lo mejor En tecnología Síguelo Consigue su página Que es muy fácil Es más Te la vamos a decir Para que no tengas Que sufrir En el encuentro Con Luis G&G Y su YouTube Adelante Luisito Claro que sí LuisG&G.com Es mi página web Ahí lo pueden checar De hecho si van Ahí a la parte Donde dice Eventos Van a encontrarse Que el próximo 24 24 de agosto Estaremos en la Universidad Del Valle de Mítico Ahí en la que está En Tlalpan Al sur La ciudad de México Donde estaremos Hablando justo De temas De contenido fotográfico Excelente En YouTube Yo soy Luis G&G Y para mí Un gusto Un honor Que esté en este programa Cada semana Luisito querido Un beso Y hasta la próxima Un abrazo Y nos vemos Con Roque los 80 Ya quedamos en esa Wow Ya quedamos Ya no es de karaoke Todo es invitarlos Una vez y se pican Te digo Consulta nuestra Gran familia De especialistas 5551 663405 Y 800800 1470 Yaneta Arceo Y la mujer actual Dando vida a tu vida Tus ojos me hacen volar Me llevas a otros planetas Donde me haces gritar Mi destino no es mío Si a mi lado no estás Es un juego divino Que tú me puedas tocar Ahí está la pregunta del día Paco Ven por favor Dígate lo que pasa Espero que Luis G&G Nos esté escuchando Deja ponerlo en Whatsapp La pregunta del día Es que no me lo va a creer Deja ponerlo aquí Para que A ver Luis G&G Ahí está Déjame ponerle aquí Escuchen esta llamada telefónica De parte de Silvia Pérez Ok Dice ¿Cuándo abren fechas Para el concierto De Yanis, Paco y Luis? Ahí está Ahí está Fíjate lo que es Luis G&G Dar el paso A la fama Yo que estaba buscando El océano azul Dije Tengo que encontrar este año ¿A qué me voy a dedicar En los próximos años? Ya encontré ¿Te acuerdas de Hugo Paco y Luis? Sí, claro Pues ahora somos Yanis, Paco y Luis Excelente ¿Te das cuenta? Bueno, pues Vamos a anunciar Los conciertos Estamos ya haciendo práctica Ya tenemos la canción Para la próxima semana Muy bien ¿Sabes quién la propuso? Pues Luisito Claro Exacto Así que damos un avance De la próxima semana La dirección Rafael Perrin La dirección ¿Qué? Rafita Perrin Que nos dirige Ay, Rafa Perrin ¿Tú crees? Vamos a preguntarle Iluminación César Perrin Todo está hecho en casa ¿Verdad? Sí Claro Oye Esta es la que vamos a cantar La próxima semana Propuesta por Luis G.I.G. A ver Que cuando se va de casa Triste me pongo Estoy tan enamorado De la negra preciosa Que cuando se va de casa Triste me pongo Ay, ay, ay Listo Luisito Ya estamos Luis, te estamos ya Digo, ya va a estar complicado O vienes a ensayo La próxima semana O quién sabe qué pase Porque aquí ya estamos practicando Por supuesto Silvia Pérez, gracias Porque tú sí sabes de lo bueno Tiene buen oído Silvia, ¿verdad? Claro, claro Claro que sí Ustedes pueden también Escoger la canción Para dentro de 15 días ¿Y así? En el pandero, Ivette Yo ya estoy imaginando El show también Tiene todo de producción ¿Te fijas? ¿Te fijas? Y luego nos llevas Allí al Casino Live Claro, claro Ándale Ahí vamos a inaugurar Ahí puede ser El debut Del trío ¿No? Ahí puede ser El debut Ahí en el Casino Live Claro Porque tienes la vara alta ahí Claro, claro Estaría suave Con muchísimo gusto Lo inauguraremos Bueno, preparémonos Claro que sí Luisito, ya me oíste Este, oye Salió en el periódico Esto Y esto sí es en serio Ajá Estudian exoplaneta Con forma de balón De rugby Y una atmósfera De 2537 grados centígrados Yo leo esto Y me sorprendo Ajá Ahí está una foto Y sí es cierto Parece un balón Por supuesto Como yo no le entiendo Estas cosas Sí, yo tampoco La que sí nos puede decir ¿Quién es, Paco? La maestra Luz Calderón Por supuesto Esta es la línea telefónica Bueno, Luz Hola, muy buenos Y astronómicos días Tengan ¿Cómo están? Bien, si te animas Hacemos cuarteto, ¿eh? Ah, perfecto Maravilloso ¿Sí cantás? El cuarteto galaxia Cuarteto galaxia Muy bien Amiga mía Bienvenida a la sección Como siempre Luz Calderón Maestra Querida Pero de veras Querida maestra En ciencias Astrónoma Oye, ¿cómo viste esta nota? Pues interesantísima Janet Fíjense que Es importante Porque a pesar de que Se han descubierto Muchos exoplanetas Que explicábamos La última vez Que un exoplaneta Es un objeto Parecido a los planetas De aquí De nuestro sistema solar Pero que giran En torno a otra estrella A cualquiera otra estrella Como las que vemos En la noche La cuestión es que Ahora Es la primera vez Que se detecta Un planeta Con una temperatura Tan caliente Que sus Componentes metálicos Particularmente El hierro Y algunos otros metales Se funden Como el magnesio Se funden Y entonces Escapan Porque no les permite La estrella Que está Como estrella principal Alrededor de la cual Este exoplaneta gira No le permite Formar una atmósfera Y entonces Esos metales Se funden Y escapan ¿Y qué? ¿Y eso en qué repercute? En que desde acá Nosotros lo vemos Deformado Es decir Con una forma No redondita Como estamos Acostumbrados A los planetas Y exoplanetas Sino una forma Como de ovoide Le decías tú Como balón de rugby Pero en realidad Es como un balón De fútbol americano Yanet Lo estoy viendo Exactamente En este momento De un color rojo Y veo Como es Este Exactamente Como si fuera Un balón Lo estás escribiendo Muy muy bien ¿Cómo toman Estas fotos? Yo estoy sorprendida Con lo que me platicas Y la precisión De la fotografía Que salió publicada Ayer ¿Verdad? Ayer o antier En Publimetro Ayer Aunque tengo que decirles Que este exoplaneta Fue descubierto Ya hace algunos años En particular Hace cuatro años En 2015 Sin embargo Con nuestro Extraordinario Telescopio Espacial Hubble Digo nuestro Porque es de la humanidad Yo así lo considero Bueno Este telescopio Con sus recientes Observaciones Nos ha permitido Detectar Esta deformación Del exoplaneta Y en realidad No es que Veamos el exoplaneta Así deformado Janet Esta es una representación Artística Digamos así Porque No tenemos la posibilidad De fotografiar A la distancia Quiere decirte Que está más de 900 años De distancia No tenemos la posibilidad De fotografiarlo así Perfectamente Pero A través De las emisiones De luz Que refleja Podemos determinar La forma de ese exoplaneta Que por cierto Se llama WASP W-A-S-P De Pedro 121b Y bueno Gira en torno A una estrella Mucho más grande Que el Sol Por lo tanto Tiene mayor Fuerza gravitacional Que hace que se deforme Este planeta Que a su vez Es Perdón Este exoplaneta Que a su vez Es más grande Que la Tierra Mucho más grande Es casi del tamaño De Júpiter Fíjate Nada más Oye Yo estoy enamorada De toda esta información De veras Que me gusta Quiero que los niños Que ahora están en casa Vayan y busquen Más información Al respecto Que logren Como a ti te pasó Mi querida amiga Luz Calderón Este Así Porque una vez Llegó una información Te enamoraste Y finalmente Decidiste Que querías dedicarte Al estudio De la astronomía A ser maestra En ciencias Yo quisiera Que los niños No se queden Nada más Con las cosas Así tan terrenales Amiga No Efectivamente Es muy importante Que motivemos A los niños Es algo necesario Para que nuestro país También Yo les he platicado Que en la medida Que se hace astronomía En un país Está relacionada Directamente Con la forma De vida De los habitantes De ese país Es decir A mayor astronomía Significa que hay Mayor tecnología Hay más educación Entonces Pues quisiéramos Que no se perdiera Y sí Efectivamente Cuando tenía yo Cinco años Mi padre Y mi madre Me llevaron a ver Un eclipse total De sol Aquí en México En la ciudad De Oaxaca En Neahuatlán El 7 de marzo Del año De 1970 Y en ese instante Ya decidí Mi vida Dedicarle a las estrellas Qué hermoso Bueno pues Se prevé Que la NASA Le dé seguimiento A este exoplaneta Por supuesto Es muy importante Darle seguimiento Porque nos va A reportar Cómo es Que eso Lo podemos extrapolar O bueno Extraerlo hacia acá De cómo se formaron Las atmósferas De nuestros planetas Aquí en el sistema solar Es algo muy relevante Por eso es que la noticia Es de orden internacional En el ámbito académico Y de investigación En astronomía Porque nos permite Saber lo que siempre Nos hemos preguntado De dónde vinimos Cómo se formó Este planeta Y hacia dónde vamos Exacto Pues ya sé que vamos Hacia las estrellas Porque de ahí venimos Y de ahí vinimos Y ahí se allá vamos Y yo puedo decir Que el programa De la mujer actual Puede ser No lo olviden Nuestro primer paso A las estrellas Por supuesto Oye Este El nuevo Telescopio Que lanza la NASA Será ya En dos años ¿No? Sí Es un telescopio Que se llama Es el web Se va a ir Para que podamos Justamente rastrear Todos estos nuevos Acontecimientos Estelares De exoplanetas Que nos permitirán Saber cómo se formó El nuestro ¿Qué tal? Bueno pues yo quedo Enamorada Del tema Y por supuesto Invito a los niños A los papás De los niños Y a los papás De los papás De los niños Como decía Cachirulo A investigar más Y es muy fácil Ahora con La tecnología Tan avanzada Y lo que tú nos ofreces Tú nos ofreces Dos sitios En internet Muy fáciles De visitar Y en donde estás tú Junto con otros astrónomos Exacto Es Fama Astroweb En Facebook Y en Facebook Y en YouTube Fama SpaceKey Muy bien Para todos ustedes Gracias mi querida Y yo se les voy a echarle Un ojo a las noticias De este exoplaneta Que yo diría más bien Para atreverlo aquí En nuestro contexto mexicano Con forma de tlacoyo Sí es cierto Tiene forma de tlacoyito Ay, está bonito Qué río Oye, y este Pues ya que le entraste al tema Y ya que somos De esos mexicanos De corazón A mí me gustan Rellenitos de frijoles O de habas Pero De requesón De requesón Yo le voy al de requesón Con nopalitos Oye, dice Paco Que con nopalitos encima Sí, pues ahora Siete, una nueva forma De cambiar las cosas Ahora cada vez Que vean un flaco Yo se lo coman Que piensen en la astronomía Exacto Por la forma de este exoplaneta Hazte cuenta Muy bien Gracias Gracias amiga mía Te mando un beso cariñosísimo Luz De veras que lo pasamos muy bien contigo Y aprendemos a voltear al cielo ¿A dónde está? ¿Sabes quién? Rafael Perrín Que ya no tarda en llegar Porque se acaba de casar Entonces anda En plena luna de miel Maravilloso Bueno Le pueden regalar Puede regalar el anillo de Saturno Ándale A su Gabi Por supuesto Está entrando a la cabina Y va dejando gotitas de miel En el camino Ahora a ver Cómo vamos a limpiar La alfombra roja Porque pues ahí está toda Este En melo En mielado todo Melocotón Melocochado ¿Cómo se llama? Pero es velo Velo Hasta abejas trae Que le andan ahí Zumbando ahí Ay No Que no es abeja Es Ivette Es Ivette Es Ivette Es Ivette Eso que está zumbando ahí Es Ivette Un saludo a mi maldísima y querida Ivette también Ivette te manda saludos Carmelina Paco Lalo Y Rafa Perrín Que está entrando aquí A la cabina Dice que Que es rico estar en la luna En la luna de miel Hasta pronto Milus Gracias Chao 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 Bueno vamos por Rafa Que se quedará pegado ahí De la miel Recuerda que los sábados Tienes una cita Con Janet Arceo Y la mujer actual A través de la segunda cadena nacional De Grupo Fórmula 1500 AM Te esperamos a las 7 de la noche Hora del centro ¿Te acuerdas de esa canción? La que estábamos subiendo Sí pero por supuesto Es que es para Rafael Perrín Porque dulce como la miel Que contento Que está regresando de luna de miel Mi querido Rafael Perrín de la Rosa Feliz de la vida Que bonito mi Rafa Que lindo viaje hicieron Muy lindo viaje Muy feliz Y todavía recordando Y agradeciendo mucho Tantas muestras de cariño Que hemos recibido Es impresionante Qué boda Rafa Qué boda Qué bien producida Pero fíjate que fue chistoso Por mucha gente Me dijo Cuánto te tardaste En pensarla Nada La hicimos ahí O sea No fue nada planeado Fue todo Como sabíamos Que íbamos a estar rodeados De gente que nos quiere mucho Porque así fue Este Realmente se dio Por sí sola Digo Lo único que Que si yo le preparé La sorpresa a mi Gaby Fue la participación De Enrique Chino Pero qué tal al final El padre te sorprendió Con el final de la misa Qué tal Como si fuera el final De la obra de teatro Eso fue La dama de negro Eso fue increíble O sea Lo sorprendieron Porque se dio exactamente El padre En el altar Haciendo el diálogo Final de la obra Final de la obra Por supuesto Teniendo a un Un cómplice ahí Pero perfecto Era José Damián Claro Nuestro asistente de dirección Que estaba acá Sentado en las bancas De la iglesia Y entonces el cierre A ti te sacó Pero completamente Es que fue de sorpresa En sorpresa Sí, sí Tú querías sorprender Resultaste sorprendido Y todos resultamos Bueno y lo de la bendición Del Papa Que me cuentas O sea Digo Son cosas que se queda Un obisco De decir Qué cosa más Más maravillosa Digo Que sea una litografía O lo que tú quieras O como haya sido Pero es Es querer Querer Estar contentos Querer agasajarte Querer darte un poquito más De cariño De lo que te toca hacer Porque digo Y además tener Leyendo la lectura A Janet Arceo Hasta donde podía ¿Te fijaste? No, estabas emocionadísima Y bueno pues imagínate Yo también estábamos Sí, es que Es que había mucho amor Es lo que te digo O sea Gaby casi se me desmaya Cuando cantó Enrique Chi Nos lo imaginamos todos Sí, sí Hubo un momento Que me le acerqué A la espalda Y le dije Respira, respira Tranquila Porque sí vi Que la conozco ya re bien Y sé cuando se está Hiperventilando Cuando puede Puede Desmayarse De la emoción De la alegría Porque para ella Enrique Chipos Es este Su gran estrella Jaudini Fue para Para Gaby La obra En donde En donde ella Descubre Ahora sí que La magia del teatro La magia del amor Donde me descubre a mí También de alguna forma Así es Y entonces para ella Es como muy emblemático Y que Y dice Gaby me cuenta Que cuando empezó A oír la música Dijo Ay bueno Van a poner la La canción Pero que cuando Yo la voz Dijo Está raro esto Porque no se oye Como en la grabación Y entonces ya Cuando volteé Y ve enriquechí Pues sí verdaderamente Se sorprendió Y se emocionó Todos Yo lloraba Y lloraba Tomaba el video Mi video está ¿Sabes cómo está mi video? Y todo movida la imagen Porque yo grababa Y grababa Pero llora Y llora Y llora No Y no me cansaré De agradecerte De agradecerle A Carmelita Salinas A don César González Al Borregonaba Este Rosa Mariano Aguerón El Pato Castillo El señor Vichir Colombo Tanta gente Que estuvo Que me acompañó La fecha amarilla Yolanda Preciosa Yolanda Aventura Preciosa Con Odiseo Una pareja queridísima Benjamín Rivero Que vino desde Querétaro Iván Chávez Que viene desde Delicias Bueno Adriana Arango Y Robinson Díaz Que llegaron Desde Bogotá Que llegaron de Colombia O sea Desde Bogotá Nos cayeron Son detalles Que no Que no tenemos palabras Para agradecer Lo suficiente Gaby y yo Nos hicieron una noche Inolvidable Fue una Una velada espectacular El teatro quedó bien bonito ¿Verdad? La boda civil Fue una producción Sasa Y eso Eso se lo debemos A Vicky Y a Lucero Las madrinas Las damas de honor Que bien lo hicieron De Gaby Que hicieron todo esto Junto con Con mis sobrinas Y todo Y este Bueno el chef Con su sushi Que nos acompañó Ahí también Que chulo Que chulo Fue hecho con mucho cariño Y muy emocionado La mesa de los postres Que estaba Espectacular Verdad Espectacular No todo Todo Bien hecho Pero además Decorado el teatro El telón de asfalto Por la misma Gaby Con Patti Con Vicky O sea Decorando Rafael Perrin vino a grabar Un día anterior Y lo dije aquí al aire Ajá Vino el día anterior A casarse Y dijo Terminando de grabar Dijo bueno voy al teatro Porque voy a ver Voy a llevar cosas también Porque estamos decorando Así es Estaban ellos No mandaron a hacer las cosas Las hicieron Pero no porque no quisiéramos Porque es carísimo Pero además Consultamos algunos wedding planners O esas cosas Entonces ¿Cómo te va a salir mejor Que como lo hicieron ustedes? No es que Te lo digo de corazón No y te lo agradezco Porque Fue una boda Yo sé que fue una boda extraña Una boda difícil Una boda en donde a lo mejor Hasta hubo esta Medio incomodidad Es porque no había Las suficientes sillas Y cosas de esas Ay eso daba lo mismo Pero estábamos como Como en fiesta Eso daba lo mismo Estábamos muy contentos No hombre Muy muy contentos Sí Muy bien Claro Por supuesto Siempre los cuentos terminan En que se casaron Y fueron felices Ajá Bueno Luego viene la luna de miel Se fueron muy felices A Canadá Sí Y todo Regresaron apenas En este momento Gabi está con el pelo amarrado Trapeando Fregando pisos Haciendo la comida Porque ya no tarda en llegar su marido Exacto Esperando el gas Claro Este ya sabe No se ha podido meter a bañar Porque son unas carreras locas Es correcto Tuvo que ir al mercado Así es Ay las uñas Así es Unos guantes No cuáles guantes A lavar trastes A Lo que es Lo que es Lo que es Lo que es Este Gabi Yo te lo dije Te lo dije a tiempo Pero esa es la verdad Esa es la realidad De las De las amarradas A lavar camisas A lavar toda la ropa Que traen de vacaciones Revisar que la camisa No traiga billet Exacto Todo lo mismo La vida cotidiana Lo que es Y vivieron felices para siempre Lo que es Ahorita la Gabi Va a estar dormidita Bien rico seguramente Y este Oye y de Canadá Yo si quiero Yo si quiero Convidarlos a que conozcan Porque Digo Si está lejos Canadá Porque pues si está lejos Pero este Digo si te vas en burro Si te vas en carro Pues está más complicado Pues si El avión no está tan lejos Pues no está tan lejos ¿En qué te fuiste? Si me fui en burro Pero este Pero me fue cargando Gabi Pero no está Digo ¿Cuántas horas haces? Cinco Se dijo que no es tanto Si no está tan lejos ¿Ira a Nueva York ¿Cuánto haces? Cuatro ¿Cuánto haces? Es una hora más que ir a Bogotá Es una hora más que Pero lo que si es impresionante Es la gente de Canadá O sea los canadienses Porque te puedo decir que Canadá Es como Estados Unidos Pero sin gringos Entonces es una maravilla Bueno según si vas al lado francés O al lado donde hablan inglés O al lado donde hablan francés Bueno yo fui a los dos lados Bueno al mismo lado Que es el lado derecho Porque en Toronto Es muy curioso Porque agarramos el tren De Montreal a Toronto Y la primera mitad Te hablan en francés Y la segunda mitad Te hablan en inglés Porque ya llegaste a Ontario En el estado de Ontario Eso es precioso Conocimos Quebec Que es un pueblito precioso Muy medieval Increíble Conocimos Montreal Una ciudad llena de arte Que además me metieron Un susto terrible Porque estábamos en una terraza Tomando una copita Gabillo Cuando de repente volteó Y vio que un edificio Se desploma y se cae Pero no era el edificio Es un mapping Hacen mapping Sobre todos los edificios De Montreal Y entonces hay un momento En que de broma De muy mala broma Para los mexicanos Claro Este Se derrumba la ciudad Como que se cae Toda la ciudad Ay yo no vi eso Entonces es impresionante Y ahora la moda Que está ahí en Montreal Es que los anuncios De películas De obras De teatro De todo eso Las proyectan Sobre mapping Sobre los edificios Entonces quiere una como ambivalencia Entre lo artístico Y lo moderno Como película así De Matrix En donde ya los edificios Te acuerdas Que en Tokio Como se ve Que ya son como edificios Con pantallas gigantescas Para que todos mapping Y es muy muy interesante Muy bonito Y Toronto Bueno Toronto Es un Nueva York chiquito Fuimos a ver a los Yankees Nos tocó ver a los Yankees Cuatro partidos Cuatro partidos Ya llevaban los boletos Dime en luna de miel Es que de veras Están hechos uno para el otro Les encanta Sí Nos encanta el béisbol Y lo disfrutamos Pasamos penas El sábado y el domingo Porque en los asientos En los que estábamos Pegaba el sol De una manera Impresionante Y nunca nos habíamos quemado Gaby y yo Como nos quemamos Ay quemarte de luna de miel Estacaño No pues imagínate Bueno yo me quemé Pero ya lo les cuento Pero estando En la versión de la noche De la mujer actual Y eso me pasó Por andar con una mujer actual Porque andar con una mujer actual Este Estaba de maravilla Pero si estábamos Sentados ahí Que era un lugarazo Los que conseguimos Y nos tuvimos que parar Irnos hasta atrás Porque este El sol A pesar de que el estadio Este echado Y si nos tocó ver En un partido Que lo techaran Y es impresionante Como corre la Ingeniería Increíble Y luego también nos tocó Y luego nos tocó subir A una torre Que es la torre CN De ahí de Toronto Y desde arriba Justo está pegadito Al estadio Nos tocó ver Cómo abrían El techo Muy 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 Espectacular Y quiero comentarles Hay dinero ¿En dónde? En Toronto En Toronto Hay gente Mucho dinero Oye No pero bueno En la ingeniería Y todo No 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 Padre Y renté un coche Para irnos a Niágara De escapada Nos fuimos a las cataratas Si es una locura O sea si es una Por algo es una de las maravillas Esa grandiosidad Es impresionante Es la naturaleza Manifestándose Te sientes así Chiquitito Dices tú El oído El sonido Y tuvimos la suerte Es que nos fue re bien Tuvimos muchas bendiciones Estuvimos en un hotel Justo enfrente De las cataratas Y entonces cuando llegué Y les dije Que estábamos de honeymoon Oh bueno Este Nos tocó una chica Preciosa Nos dio una Nos dio un upgrade Con una suite Así que Que estabas en la tina Y tenías las cataratas Y bueno Hicimos el paseo De la noche Con los fuegos artificiales Y luego El que es caminando Por atrás De las cataratas Que es muy impresionante Porque te asustas Te asustas Porque dices Bueno esto si En cualquier momento La naturaleza Va a acabar Con nosotros Pero bueno Precioso Pero lo que les quería comentar Este Es que fui a ver Un musical en Toronto Que se llama Come From Away O sea los que vinieron de lejos Y es que hay una historia Que en México No conocimos mucho Es verídica Del 9 Del 11 de septiembre De cuando Las Torres Gemelas Fíjate que Hay un pueblito En Newfoundland Que Newfoundland Es una islita De Canadá Que está Muy cerquita A Toronto Pero está Fuera del país Por decirlo ahí Pero fuera del país Me refiero como decirles Mérida Si no tuviéramos La península O sea muy cerquita Bueno Es un pueblito De 5 mil habitantes Resulta que cuando El 9-11 Todos los aviones Que venían de París A Nueva York Los desvían A esa isla Llegaron 7 mil personas Imagínate un pueblo De 5 mil Con 7 mil Ahorita les cuento Ahorita les cuento Lo que pasa Esto es La Mujer Actual Son las 11 de la mañana Con 43 minutos Ves Los viajes Ilustran Pero además Él es un ilustrado Pues vaya que Regresó rico Con conocimientos En La Mujer Actual Enriquecemos tu tiempo Llámanos 5551-663405 Y 800-800-1470 La vida es Como un volcán Del que emana alegría Como una flor En un jardín La vida es Como Dios quiso Realizar tu paraíso Y lo logró Ay, qué bonito Vi a Pati Perrin Guapísima en la boda Tu mamá Coña Graciela de la Rosa Un beso Y tu tía Mi tía Berta Preciosa también No, no sabes No sabes Cómo las disfruté No, y gracias a Dios Gracias Dios Gracias Dios Que pude darme el gusto De tener a mi madre A los papás de Gaby Preciosa Estamos de fiesta Sí, señor Bueno, pero te decía Seguimos Volvemos a Canadá Entonces, de este pueblito Es que es muy interesante Mira, la principal diferencia Que hay entre los norteamericanos Es que no son norteamericanos Estadounidenses Entre los estadounidenses Y los canadienses Es que ambos países No tienen raíces O sea, son países Que se forjaron Por gente Que llegó Por gente Que arribó De Inglaterra De Francia De otros países Y que Pues sus raíces Están en los países De los que vienen No en los que forjan La única diferencia Es que Estados Unidos Se avergüenza de eso Mientras que en Canadá Están muy orgullosos Y muy agradecidos De toda la gente Que inmigró Para forjar un país Como el que tienen ahí ¿No? Entonces, bueno ¿Qué es lo que pasa? Esta obra Come From Away Se presenta en Londres Se presenta en Broadway O sea, es un musical Que ha tenido mucho éxito De hecho, ganó el Tony Al mejor musical El año pasado Pero se origina en Toronto O sea, lo escriben Unos compositores Unos jóvenes De Toronto Que conocen esta historia Que les voy a platicar Rápidamente Cuando viene el 9 Y el 11 de septiembre Este Los aviones de Francia Se desvían a esta Pequeña Newfoundland En Hender Se llama la ciudad Newfoundland Se llama la islita Y es donde tienen Un aeropuerto Este Con la capacidad De poder haber recibido No me acuerdo Cuántos aviones eran Muchos Pero sí me acuerdo Que eran Siete mil Cinquinientos Y tantos Este Pasajeros El pueblito Era de cinco mil personas Entonces cuando les avisan Que va a ir Estos aviones Que los van a desviar Para allá Le avisan al mayor Al alcalde Y el alcalde reúne Como del diluvio que viene Reúne a todo el pueblo Para decir Estamos en una situación De emergencia Por lo que pasó Pero ellos no saben Lo que pasó Entonces van a llegar aquí Asustados Sin saber por qué Los van a tener que bajar Del avión Van a llegar a casas No van a poder bajar Su ropa Porque no podían sacar El equipaje Por políticas De las aerolíneas No puedes sacarlo Hasta la ciudad Donde supuestamente Tienes que llegar Que era a Dallas Ese avión iba Estos aviones Iban a Texas A Dallas, Texas Todos estos aviones Y entonces Pues imagínate Que te bajan del avión Y te bajas En una islita Y pues llega el mayor A recibirlos A todos ellos Y es la historia Esto se llama De los que llegaron De lejos La historia De lo que pasó En ese pueblo Cómo cambió La vida de ese pueblo Pero cómo le cambiaron La vida A todas estas personas Que venían Muy molestos Muy enojados Por un problema Del avión No sabían Lo que había pasado ¿Verdad? Pero hay una parte De la obra En donde En donde el mayor Les dice Ok Les voy a tener que decir Qué pasó Porque no es justo Que ustedes no sepan Lo que está pasando aquí Entonces los convocan En el cine del pueblo Y ponen la pantalla Y ponen las pantallas Esa es una de las escenas Más impresionantes De la obra En donde todos ellos De volverse Enojados E insultados De la aerolínea Insultando a la piloto Porque era una piloto mujer Una de las pilotos De los aviones Agradecidos De lo que está pasando Y entonces el pueblo Se vuelca En que se quedaban Cinco o seis personas En cada casa Les prestaban ropa Porque te repito No podían sacar la ropa Es una historia Se quedaron cinco días Hasta el quinto día Pudieron salir En el cuarto día Ya se iban a regresar Pero otra vez Los pararon Porque todavía Ya ves que había Mucha inestabilidad En ese momento Y entonces Los iban a regresar A París Y entonces estaban Preocupadísimos Total Se logra Al final Se arregla todo Y terminan Yéndose a Dallas Pero Uno de los pasajeros Escribe el libro Escribe el libro Que lo compré Lo tengo Está interesantísimo De lo que ellos Vivieron allá Y crea una fundación En donde Están apoyando A toda la gente Que tenga situaciones De desalojo Para poderlos apoyar A que puedan tener lugares A donde lleguen Como shelters Como ¿Cómo es la traducción De esa palabra? Como No son asilos Sino refugios Como refugios A donde pudieran llegar Y bueno Cuando acaba esta obra Obviamente Todo el teatro de pie Todos llorando Conmovidos Emocionados Pero me volteo con Gaby Y le digo Es que así son los canadienses O sea Los canadienses Son parecidos a los mexicanos Somos muy buenos anfitriones Los mexicanos Somos muy buenos anfitriones Generosísimos Y yo Las mejores comidas Que he tenido en mi vida Han sido en las casas Más humildes En las que me han invitado A comer Pero Pero Que bonito es Cuando dices Por supuesto Que la vida Toda La humanidad Todavía tiene Tiene esperanza Porque aquí Porque aquí Todo un pueblo Si el pueblo canadiense De veras Señores Si ustedes tienen la suerte De conocer canadienses Como lo he dicho tanto De los colombianos También Son gente tan amable Son gente tan educada Son gente La frase común En Canadá Es sorry Para todos Sorry Sorry O sea Si pasan Y te rozan Tantito Sorry Sorry Todo el tiempo Están amables Educados Sonrientes Es un pueblo Además es un pueblo Que vive Seis meses Con un calor Endemoniado Y seis veces Con el frío Más terrible De menos 40 grados Tú sabes Que tienen ciudades Subterráneas Y todo eso Y que Teniendo tantas excusas Para estar amargados Porque también Canadá Recordemos Es el país De mayor índice De suicidios No olvidemos eso Entonces Es una ambivalencia De emociones Muy padre Y bueno Mi consejo Como siempre les digo aquí No es un viaje barato Porque no lo es Pero tampoco es un viaje imposible Tampoco es un viaje Que no puede usted hacer Pero yo le garantizo Además Vuela la Interjet Vuela Interjet Que tiene unos paquetes De vuelos Muy También vuela Aeroméxico Pero Interjet Tiene unos precios Mucho más accesibles Pero Pero no se va usted A arrepentir Sobre todo De conocer al pueblo canadiense Que es lo más bonito Que tiene Dentro de lo muy bonito Que tiene La gente es Extraordinariamente amable Se preocupan Porque usted esté cómodo Porque usted entienda Yo no hablo francés Y estando en Quebec Y todo ello Se preocupa Por no hacerte sentir mal Porque muchas veces Nos sale lo latino Que nos da como pena Y ellos te dan La tranquilidad De equivócate A ver Vamos a entendernos A señas O como sea Hay una comida ahí Que se llama Perdón Que son muy cómodos Sí, claro, claro Y los trenesotes También Porque para ir de Quebec A Montral Y de Montral A Toronto Son trenes De alta velocidad Y los chiquitos De la ciudad Son muy ríos Y los chiquitos Son preciosos Es un viaje Que si usted puede hacer Hágalo Planelo No se va a arrepentir Y que Y ya no te piden Hubo un tiempo Que pidieron visa Piden una cosa Que se llama ETA Que la sacas por internet Exactamente Nada más metes los datos De tu pasaporte Y te la dan por 4 o 5 años No hay ningún problema Realmente El acceso complicado Entre comillas Porque no lo es Es llegando allá Llegando allá Cuando pasas migración Yo por ejemplo Este les dije Que iba de luna de miel Y si me hicieron así Como viscos de Si me hizo cara así Como de como luna de miel Si viene con una jovencita Entonces le enseñamos Los anillos Y me dicen Pero y en que hotel Se va a quedar Y como tuvimos la suerte Podemos quedar en un hotel Muy 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 importante Muy bonito Inmediatamente pasen ustedes Entonces nada más Lo que si pues lleve Su boleto de ida y de regreso Claro Obviamente Y donde se va usted a quedar Y si tiene usted Una tarjeta de crédito Claro Por si las dudas Pero realmente No es complicado Y el sacar el trámite Usted nada más pone ETA ETA Canadá Y viene una formita Muy sencilla en internet Que la llena usted En 2 minutos 3 minutos Y en 5 minutos Tiene la respuesta Es muy muy fácil Pues todo lo planeado Tal como lo tenías Programado Lo tenían planeado Gaby Y tú Todo salió No Yo creo que Superó Superó cualquier imaginación Subiste fotos muy lindas Si hemos tenido Recuerdos Y también le agradezco mucho TV Notas Yo no sabía Lo dije hace rato Si yo no sabía eso O sea me habla mi mamá Alejandro Paso Estuvo ahí Yo Bueno o sea los conozco Pero no Nunca te imaginas Que están cubriendo De hecho me dio tanta risa De que pues es una nota Muy muy cariñosa Que nos sacaron Pero al final ponen Quien es Rafael Perrin Porque Señor quien es Entonces al final ponen ahí Como una micro Microbiografía Pero para mi fue una gran sorpresa Cuando me habla mi mamá Y me dice Oye compra El TV Notas Y veo todo ese gran reportaje Con tanto cariño ¿Cuatro páginas o no? Tres páginas Con mucho mucho cariño Y unas fotos bien padres Alex Pasos Él fue el fotógrafo Y Emilio Morales Que seguramente Él tuvo que ver Emilio Estaba allí Seguramente él tuvo que ver en eso Pero muy agradecido además Porque yo por ejemplo A Carmelita Y a todos les dije Es íntima Es para nosotros O sea como yo no quería hacer algo Pues muy grande Por decirlo de alguna forma Pero fue lindo Pero estuvo padre Precioso A la que no sabía Que habías invitado Y ahí sí Dije yo ¿Cómo que le invito? A Ivette O sea la verdad Yo no entendí ¿Qué onda? ¿Por qué? ¿Por qué te ríes Paco? Es que lo digo De veras O sea yo dije Bueno pues nos va a invitar a todos Pero evidentemente Ivette No porque te da mucha lata Ustedes no tienen una relación Una buena relación Sí claro Entonces yo dije No Ivette Cuando la voy viendo Dije Se le coló a Carmelina No es que no la invité yo La invitó Gaby Ah Es que Gaby no sabe La primer discusión marital Que hemos tenido Gaby y yo Se llama Ivette No pero deja que te diga Ayer ahí va Paco Le pedí Como tú me dijiste Oye compre el TV Notas Ajá Le digo Paquito Estábamos grabando Ve a comprar la revista Entonces se lanza Ajá Y entonces uno ve las fotos Pero yo veo las fotos Veo a los principales personajes No Carmelina, Ivette y Paco Salen en todas Viendo ¿Quién está Atrás De atrás De atrás Y entonces mi revista Toda con círculos Aquí estoy yo No yo estaba atrás de César Mira a ver César Casi le decían a César Así hasta un lado Porque yo estaba sentada Atrás de César Bueno Dios de mi vida Sí 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 Se encontraron en las fotos Ah sí se encontraron Pero Nada más ellas Porque sabían Donde estaban sentadas Pero sí salen en TV En TV Notas Carmelina Yo creo que por eso Van a comprar la revista O sea no salen Ni mi mamá y ellas salen Pero Pero ahí hay un convenio Pero tú no sabes Cómo estaban ahí No habrán sido ellas Las que pidieron que fueran Sería Pues Ivette es capaz Ivette con tal de tener El lucimiento Y pantalla Viste cómo iba vestida No bueno Se puso el tacucha Iba bien La verdad tengo que reconocer Que iba guapa No una cosa que yo dije Procure no verla Tengo que confesarlo Pero eso es obvio Cuando era accidente De mi vista Y la veía Y viene guapa La condenada Ay qué familia Somos tan bonita Te amo Ivette Te amamos nosotros A ti mi Rafa Gracias siempre Muchas gracias Gracias por esta Esta experiencia Tan inolvidable Y tú sabes Y lo sabes muy bien Que en todos los momentos De mi vida Importantes Buenos Malos Regulares Siempre estás Y eres una Como un ángel guardián Y yo sé Además Lo hago por conveniencia Llegué muy temprano A la iglesia Ay no hermosa anécdota Llegué muy temprano A la iglesia Y entonces Yo vi que Rafa Traía en la mano El corsaje Los azares Para ponérselos En la solapa Y dice Ya los tengo Ajá Ahora como Me los pongo En plena iglesia Yo le dije Yo tampoco Yo decía que para abajo Y Jesús Y Jesús dijo No para arriba Y ahí me tienen No te vayas a picar Me tardé como 20 minutos Ya hasta que pude Más o menos colocarlos Y luego le dije A Pati No, no, más o menos no Vean ustedes las fotos En TV Notas Y vean ustedes Qué bien me veo Y qué bien se ven En esos azares Y esos azares Son confección exclusiva De Yanet Arceo Con asesoría de Jesús Y alguien también Ay, Pablo No, Pablo Sí, qué buenísima onda Diciéndonos cómo ponerlos Bueno Eso nunca lo había hecho Pero siempre lo voy a recordar Y dijiste Por favor Como tú lo dejes Así se queda Sino porque ya lo querían Arreglar algo Yo le dije a Pati Pero viste que bien se veía Le dije a Pati Oye, por favor Hazme el favor, mi reina Revisa Si no está bien Corrígeselo Te lo pido por favor, mi hijo No, Yanet Están perfectos Están perfectos Te amo Como tú me lo pusiste Y eso lo voy a recordar Toda mi vida Te amo, Perrin Gracias por siempre estar Cómo no